Gracias señoras y señores, quiero agradecer una felicitación muy especial aquí en Tetobaste la noche para toda esa gente que nos ha venido a visitar este público maravilloso que se encuentra esta noche quiero saludar también a dos invitados espectaculares, a los dueños de modelería Palito que también siempre nos acompañan siempre nos ayudan prestándonos la cama donde yo me acuesto y la caramelo siempre se mete y aquí estoy, buenas noches público presente y público televidente y que esa cama que me prestan siempre me iría Palito para donde yo me acuesto y siempre se mete la caramelo y aquí estoy, buenas noches público presente y público televidente así y así, no me tapes, no es que yo soy otra, es que soy enana ¿y cómo así estás vestida? elegantemente hermosa ah, porque yo me voy a Sandy Fashion siempre, mire, este es mi look Sandy Fashion ellos están ubicados en el centro comercial Policentro Local 25 ahí tienen todo, mire, crop top, faldas a la cintura eso es una mezcla así de navideña con tigresa del oriente wow, wow oiga dígame quiero que usted me ayude quiero que usted me ayude porque tengo un problema bien problemático usted tiene un problema muy problemático a ver, cuente qué pasa mire, lo que pasa es que en mi escuela me mandaron a hacer una presentación de navidad su escuela, su escuela, su escuela, su escuela, su escuela, usted todavía va pre-kinder eso dice libreto, no le quite la creatividad a Mario a ver, ya listo, dale ya en mi escuela me mandaron a hacer un trabajo de navidad y yo tengo que hacer una super mega presentación pero la metida de la Manuela y de la Vanessa van a ser dos presentaciones que a mí me pueden opacar la Manuela va a ser la bailarina de la parte de atrás de Silvana y la Vanessa va a ser de la tigresa del oriente entonces yo estoy preocupada es Wendy Zulca usted no puede decirle a Vanessa que puede ser de la tigresa del oriente porque puede vestirse nomás de Wendy Zulca porque chiquitita ya está bien entonces vecina yo necesito una presentación, no sé, algo super hiper mega wow algo que la gente se quede y cierre la boca y se limpien las babas no sé qué puede hacer usted por eso vengo a pedirle la ayuda para que usted quiere algo que lo deje con la boca abierta y se limpien las babas sí hágalas de comer hágalas de comer no sea bruta, no sea bruta siga con la tropa abierta, se limpia las babas y se limpia las babas no, no, yo necesito un show, una presentación, algo guapo ya sé ¿qué? yo le voy a enseñar a soplar a soplar ya soy experta en eso no, mentira, mentira no, le voy a enseñar mejor no a soplar a flautear, ya ah también es experta en eso eso nunca he hecho ¿usted nunca ha soplado una flauta dulce? como esta a ver a ver uy ahí está ah no sabe dónde la tenía guardada muy guapo lo vecino no sabe qué es pajadero a ver a ver do re mi no decía do re mi fa sol así 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 ay yo que no lo crea yo lo hago desafinado y ella le atina el desafino yo prometo para la próxima temporada del programa tomar clases de canto vaya ahí va más desafinada es que tiene tiene fuga tiene fuga yo si toco sino que producción trajo esta porquería más desafinada más desafinada que mi voz adivine por qué esta flauta tiene caliche por qué me la dio Mario ah entonces tiene caliche con raza pero sabe qué sabe qué esto de la flauta a mí me gusta si sabe ¿por qué? porque no sé yo soy una mujer que me gusta flautear pero usted no sabe tocar la flauta yo tengo un amigo que sí sabe tocar la flauta ¿usted sabe tocar la flauta? no yo no ahí toquela a ver espérense que la toquen que la toquen que la toquen que la toquen pero quedito para que escuche no se escucha me duermo me deprimes no ahí está bien toques esa nomás porque deja a toda la gente con la trompa abierta y dormida y las babas ¿vió? ahí está el tema ese show ¿usted sabe alguien que toquen? oh el timbre ¿ha llegado alguien? oh el timbre a ver el timbre oh buenas noches ¿cómo estás? gracias gracias bienvenido póngase para acá 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 no yo ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? le dio le dio la la chiripiorca pásame un baldecito de agua para hacer la rex acá 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 Gabino Papini Gabino Papini en Te Tomás de la Noche su baile invitado de lujo en Te Tomás de la Noche toda la gente de lo cual nos ha invitado a ver este show porque hoy día va a ser impresionantemente bueno bienvenidos y bienvenidas Te Tomás de la Noche llega a ustedes gracias al auspicio de tu Sony Xperia E1 por solo 3 dólares mensuales a 24 meses en el nuevo plan Claro Plus 40 Sony Bravia disfruta de imágenes en movimiento más nítidas gracias a la tecnología Motion Flow escenas más reales Encuentra las mejores canastas para celebrar son varios diseños y puedes armarlas a tu gusto desde 5,99 en TIA calidad, variedad y economía Yo soy una salsera de alma y de corazón por eso soy admiradora número uno de Gavino Pampini les cuento un chisme sobre él desde muy pequeño dio muestras de su gran talento e inigualable voz su madre siempre fue su apoyo y un día su hermano que también es cantante no pudo ir a un show su mamá lo envió a él así como que dice como de relleno no pudo ir el hermano y fue él dejando prendida a toda la gente y no va a ser con tremenda voz y profesionalismo supo enamorar a este público ha habido de buena música y esta noche me cantarás papito para ver si te haciendo amarido bienvenido Gavino Pampini y así estamos empezando hoy viernes 5, 5, 5 me salieron los gallos 5 de diciembre ya próximos en la víspera en la fiesta de Quito que vive Quito quiero agradecer a toda la gente que está acudiendo a mi monólogo en Manta una grilla mundial en Manta estamos aquí el viernes ya tuvimos la primera oposición ya tuvimos espectacular para mañana sábado también vamos a estar y el domingo también vamos a estar ahí dos días más todavía en Manta y viva Quito don Gavino Pampini fuerte bienvenido maestro cuéntenos cuéntenos maestro como así por acá el Ecuador visitando en este momento espectacular bueno pues estoy por aquí haciendo promoción un disco y también pues estaba cerrando un caso que tengo con Salime en Quito y ya lo arreglé y estoy de promoción por acá pues me gusta Guayaquil siempre he dicho que la ciudad que me gusta el Ecuador es Guayaquil por su gastronomía me gusta el pescado me entiende que uno lo consigue fresquecito ¿le gusta el pescado? sí me gusta el pescado el camarón sí creo que me gusta tocar mucha flauta pero sí algo pero cuéntenos don Gavino usted canta desde los siete años de edad ¿verdad? sí panameño 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 ¿qué le dio este amor por la música? bueno mi mamá es cantante ella es cristiana siempre le gustaban las músicas cristianas porque gustaban porque ya murió mi papá tocaba la bandolina también la bandolina tengo un hermano que es cantante Socrates Lazo muy conocido en Panamá y pues desde pequeño me gustaba cantar me gusta cantar ¿me entiendes? en los colegios siempre ganaba los siempre estaba compitiendo ganaba los premios ¿es cierto que nunca perdió un concurso usted de canto? bueno como estaba pequeño pues no y lo bueno de eso es que esos premios me los llevaba a cantar una sola canción que creo que es de aquí del Ecuador que dice en el silencio de esta noche hermosa desde mi lejos vengo yo con mi cantar recordándolos tanto en mi memoria y que goces de mucha felicidad perdona amiga mía perdona la impaciencia que vengo a perturbar tus sueños tan profundos han sonado las campanas son las doces feliz su cumpleaños y un dichoso amanecer ese tema inmortalizado una de las voces maravillosas guayaquileñas Julio Jaramillo Julio Jaramillo inmortalizado se llama este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? bueno pero esa es bonita esta canción es que yo la cantaba es que yo la cantaba pero ya se la acuerda pues perdón Gabino entonces usted solamente cantaba esa canción no había otra canción por eso así no recuerdo de dónde era que decía en el silencio de esta noche esa es otra esa es otra esa es otra no no pero seguía en salsa nunca te supo quién fue su madre porque la ingrata lo abandonó una vieja yo cuando comencé a cantar pues no sabía de salsa ni nada me gustaba romántico usted música romántica boleros boleros me gustan los boleros me gustan los boleros ¿cuál es el bolero más tradicional que le gustaba a usted? un bolero que me gusta muy viejo que dice solo rodando por el mundo con un dolor profundo y sin poder llorar luego la escarcha de los años cubriendo como un buen no, no, no usted me ha hecho recordar a todos los maridos que se me fueron si usted no sabe yo toda la vida crece yo no sabía perdón Gabino un placer tenerlo aquí a usted ¿cómo es ese tema que se llama cabeza de hacha? y está aquí a tocar el teclado ese era otro tema que está bien ese era el tema que nunca te acordaba nunca te acordaba de la letra si o no no, yo no me he acordado de la letra o sea, el tema que yo cantaba ya los años son los mismos ya uno está en la tercera edad ¿me entiende? y se le olvidan un poco las cosas pero sí ese era uno de los temas que cantaba yo con mis tíos cuando tocaban guitarra pero sí y ese tema que tú lo grabaste no sabías que se había hecho tan famoso y cuando te lo pidieron cantar no te acordabas la letra un fuerte aplauso para Gabino Papini espectacular de familia muy humilde ¿verdad? sí familia muy humilde vienes desde abajo trabajando luchando me dicen que la que te impulsó a que sigas tu carrera fue tu mami sí mi mamá porque cuéntanos sobre eso no te acordabas no te acordabas no te acordabas no te acordabas